Bueno, y en Puebla atacaron a Javier Vardomiano, candidato de Fuerza por México y partido del trabajo a la alcaldía de Chichiquila. Cuando iba a bordo de su vehículo, dos hombres que viajaban en una motocicleta empezaron a seguirlo. El chofer del candidato se percató, aceleró, pero los agresores pues alcanzaron al automóvil y les dispararon para después huir hacia el Otepec en el estado de Veracruz. Bueno, y además fíjese usted que se registró un incendio en el Consejo Electoral de Chicomosuelo en Chiapas. El personal se encuentra a salvo, pero el material de los comicios que se encontraban ahí se quemó, por lo que ya iniciaron las diligencias para realizar la denuncia. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado exigió seguridad a las autoridades para que terminen estos actos y la población pueda salir a votar con toda tranquilidad. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado exigió seguridad a las autoridades para que terminen estos actos y la población pueda salir a votar con toda la población.